Una verdadera lucha se libró en un corral del cantón Las Mercedes en Quesaltepeque. Las vacas ariscas se resistían a que los ganaderos las agarraran. Y no era para menos si al otro lado les esperaba un veterinario con inyección en mano. Se trataba de una iniciativa muy peculiar. La alcaldía de Quesaltepeque organizó una jornada de vacunación bovina. Por muy grandes que fueran sus cuernos, todo animal fue desparasitado. Esta es de 18. Como el chivito no se puede inyectar con la aguja grande. Es necesario que estén en control para matar cualquier bacteria que hasta les puede causar la muerte. Los parásitos se quieren a través de la alimentación, a través de factores ambientales, el suelo. Los padecimientos de una parasitosis es falta de crecimiento, baja en la producción de leche. El Ministerio de Agricultura y Ganadería regaló el medicamento para que todos los toros, vacas y terneritos estén sanos. Aunque resultaba doloroso para ellos por el tamaño de la aguja, todo era por su bien. Vacunar a estos animales no es tan sencillo porque la piel o el cuero es grueso. Entonces les enseñaron a los ganaderos cómo atender a sus animalitos cuando estén enfermos. Aprendimos que al igual que a las personas, a los bovinos se les masajea la parte que se vacunará. Por los componentes del medicamento había que ponerla en los muslos. Se enchuta la aguja duro y de ahí igual al sacarla igual se hace masaje. Y lo intenté con una hembra. Al picar la aguja se debe suministrar el líquido lentamente sin sacar sangre. Más ganaderos llevaban sus animales. Entre ellos el pequeño Humberto, quien llevó a la novilla a Sally, su mascota y mejor amiga. El niño le daba abrazos y la acariciaba para aliviar un poco el dolor que le causaría la aguja. Le hago cariño, en vez de le doy harina. ¿Y para qué la harina? Para que tenga bastante leche. ¿Que ponga gorda? Sí. Sally fue la última. Luego se llevaron nuevamente al corral para que tomaran agua y llevaran comida a sus pancitas. Se pretende desparasitar a más de 3.000 semovientes de Quesaltepeque. Liliana Díaz, Código 21.